Amor, 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 yo te di mi cariño Amor, 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 cada día te quiero Amor, 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 yo te di mi cariño Amor, 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 cada día te quiero Háblame despacito, trátame con cariño Así como tú me quieres, yo también te quiero Háblame despacito, trátame con cariño Así como tú me amas, yo también te amo Amor, trátame como quieres que te trate Con amor y pasión Porque te amo, porque te quiero Porque te amo, porque te quiero chiquita Por ti, por ti voy a luchar Hasta que mis huesos se vuelvan cenizas Y mi corazón deje de latir Amor, 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 yo te di mi cariño Amor, 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 cada día te quiero Amor, 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 yo te di mi cariño Amor, 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 cada día te quiero Háblame despacito, trátame con cariño Así como tú me quieres, yo también te quiero Háblame despacito, trátame con cariño Así como tú me amas, yo también te amo Dormir contigo, soñar contigo es mi felicidad No me lastimes, no me hagas daño Amorcito mío Dormir contigo, soñar contigo es mi felicidad No me lastimes, no me hagas daño Amorcito mío Y nos vamos recorriendo todo el peru y toda la ciudad Con el requinto de Richard Torre Y grabando en el estudio de grabaciones En la Unión Récord Y grabando en el estudio de grabaciones Y nos vamos Por esa tierra linda de Guamachuco Con Salinas Producciones Javier y Benjamín Salinas Voy a Marín Antigona Y qué bonito Es mirar Como baila chiquita